La lactancia materna es muy útil hasta los dos años de edad. Los primeros seis meses se recomienda debe ser lactancia exclusiva, es decir, no debe darse otro alimento que no sea la leche materna hasta los seis meses. Después de los seis meses continúa siendo la leche materna muy importante y si es necesario complementarla con los llamados purés que paulatinamente, progresivamente se van a incorporar a la dieta del bebé.